Y la caída de ceniza en algunas zonas de Cotopaxi obliga a una respuesta emergente. El Ministerio de Agricultura reparte toneladas de rechazo de banano para el alimento del ganado. Además, los pobladores reciben mascarillas de protección. El Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa con la ayuda para las personas afectadas por la caída de ceniza en las parroquias ubicadas al norte del cantón Latacunga. Estos plátanos están yendo para chanchos, para cuyes, para vacas. El Ministerio de Salud también llegó hasta estas zonas. Centro de Salud que nos están ayudando con las mascarillas. Según el último informe emitido por el Ministerio Coordinador de Seguridad, la caída de ceniza se mantiene de forma leve y tiene dirección noroccidente del cráter, afectando a las parroquias como Mulaló, Pastocalle y Tuacaso en Cotopaxi. Los pobladores de estos sectores cultivan papas, habas y cebolla, lo que está cubierto por la ceniza. Los animalitos también que tengo, las pastas ya no se están llenos de ceniza, entonces ya no sabemos qué hacer. También la producción lechera se ha visto afectada. En Latacunga, Lorena Aldaz, Gama Noticias. Gracias. Gracias.